Maravillas, maravillas. La noche los vio entrar, eran hombres sin luz. Venían todos a gritar, era la muerte azul. La escalera frunció cuando salías tú. Maravillas, maravillas. Florecita de la rama, amapola del camino. Amapola, que seguire donde vayas tú. Amor, que al ancho por tío, a Santa Uta, a Santa Clara. Para sembrar las lunas y las puertas de flores de publicana. Tum, 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 pasearemos las calles, los caballeros sin patas. Liberaremos a los malos, atrás de las alas grabadas. Tum, 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 la muerte no fue capaz de secundar tu mañana. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Maravillas, maravillas, florecita de la rama, florecita de la rama, amapola del camino, amapola, que seguiré donde bañar. Al llegar la primavera, cuando florecen los campos, despertarás otra vez, hermosa y lozana, maravillas eterna, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Maravillas, 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 maravillas ¡Gracias! ¡Gracias!